La formación en línea a finales de los siglos XVIII y XIX fue considerada una de las formaciones tácticas más temibles utilizadas por Rusia y Europa. La infantería es la fuerza más antigua de los ejércitos. En la antigüedad, comenzó a perder importancia tras la aparición de la caballería. La caballería, conformada principalmente por carros de guerra, comenzó a participar activamente en los combates, por lo que la infantería dejó de ser la única fuerza que actuaba en el campo de batalla. Con el final de la Revolución Oplita en la antigua Grecia, las armas pesadas y las formaciones en línea hicieron que la infantería tomara nuevamente la ventaja. Tras haberse convertido en una de las partes principales de los ejércitos, la infantería fuertemente armada logró permanecer en el primer lugar hasta los siglos I-III d. c. Después de estas fechas fue igualada con otras fuerzas del ejército de la antigua Roma. Los guerreros de infantería pesada en la antigüedad llevaban siempre armadura y armas blancas como lanzas, espadas, pilums, etc. La infantería ligera siempre entraba como apoyo y los guerreros que la componían usaban arcos y lanzas. No todos llevaban una armadura como tal. A mediados del siglo XVII y después de la creación de la bayoneta, la formación en línea se convirtió en la formación táctica principal para la infantería, que usaba armas de ánima lisa con bayonetas, mosquetes y fusiles. Esta infantería estaba destinada a combatir utilizando una formación de orden cerrado. A mediados del siglo XVIII se creó la infantería ligera, conformada por soldados llamados cazadores, que estaban armados con carabinas. Luchaban utilizando una formación en orden abierto. Los cazadores solían luchar bajo la protección de los muros de la fortaleza o de la infantería de línea. A mitad del siglo XIX, con la llegada del rifle, en lugar de la infantería ligera y de línea, se creó una sola, la brigada de rifleros. Los primeros en utilizar tácticas lineales fueron los holandeses a finales del siglo XVI. En lugar de emplear tácticas de formación cuadrada, decidieron crear las suyas propias. Lo que hicieron fue crear una formación de diez líneas que se redujo a seis con el tiempo y el entrenamiento de los soldados. Posteriormente, los ejércitos europeos comenzaron a usar elementos de esta estrategia, menos los suecos, que durante la guerra de los treinta años librada entre los años 1618 y 1648 no emplearon ningún tipo de táctica nueva. Fue cuestión de tiempo para que esta formación fuese adoptada en todas las fuerzas armadas europeas. En las batallas de siglos anteriores, cuando las armas aún no eran tan poderosas y los soldados medios se cubrían sus cuerpos con armaduras, todos luchaban con armas cuerpo a cuerpo, por lo que las posibilidades de sobrevivir eran mayores. Con la implementación de tácticas lineales, mejoraron al mismo tiempo las armas de pólvora, convirtiendo a las armaduras en cosas del pasado. En el futuro, los soldados empezaron a cubrirse y defenderse utilizando trincheras, obstáculos naturales como piedras, o simplemente corriendo en dirección contraria al enemigo para no caer en medio del fuego cruzado. En las formaciones en línea, el soldado se veía privado de todas las ventajas mencionadas anteriormente. Desde la Edad Media, la infantería siempre avanzaba sacando pecho, disparando por oleadas y utilizando una formación en orden cerrado. Esa era la única forma de defenderse y de someter incluso a la caballería. Las fuerzas auxiliares generalmente empleaban una formación en orden abierto, hacían misiones de reconocimiento, persecución, etc. Las formaciones en orden abierto no daban a los soldados la posibilidad de detener el ataque de un cuerpo de caballería. Otra razón por la cual se empezaron a emplear estas tácticas fue la necesidad que existía de formar a los soldados en una línea. En el siglo XVIII, la infantería no tenía motivación para luchar. No se llevaban a cabo guerras religiosas ni tampoco revolucionarias. Para que las tropas no pensaran, porque estaban luchando, eran sometidas a fuertes entrenamientos utilizando una formación en línea, en la que el sargento vigilaba y controlaba todo desde atrás, el oficial se paraba al frente y el resto de los soldados a los lados. La situación era diferente cuando se usaban formaciones en orden abierto, ya que los soldados podían huir de manera rápida y sencilla. Otra razón por la que se usaban las formaciones en orden cerrado era la siguiente. Se creía que si se hacían formaciones con intervalos dos veces más grandes, los soldados dispararían dos veces menos por minuto, respectivamente. Por lo tanto, para que los refuerzos de los enemigos no tuvieran tiempo de acercarse a ellos y su artillería tampoco alcanzara a responder al fuego, era necesario reducir el tiempo de disparo en dos veces. Esto quiere decir que para hacer un ataque decisivo, se debía implementar una formación en orden cerrado. Durante la batalla, las tropas se formaban creando una línea que constaba de varias filas. El número de filas dependía de la velocidad con la que disparaban las armas. Por consiguiente, se procuraba que en cada ataque se dispararan de forma simultánea el mayor número posible de armas. El resultado de la batalla dependía en gran medida del poder de fuego de la infantería. Los combates iniciaban cuando las tropas del bando enemigo, formadas en línea, abrían fuego, dando comienzo a los duelos de artillería. Posteriormente, se acercaban a una distancia que les permitía utilizar los fusiles y empezaban a disparar por oleadas. La caballería también participaba, aunque ellos utilizaban principalmente carabinas y pistolas. Después de que sometían al enemigo con las armas de fuego, comenzaban los ataques con las armas blancas. Se disparaba por oleadas con el objetivo de producir mucho humo y ruido. Después de todo, las armas no eran precisas, todo lo contrario, están eran mortales sólo a una distancia de 30 metros. Así pues, para desorientar al enemigo en el campo de batalla y evitar que viera y escuchara algo, se realizaban disparos todo el tiempo. Mientras la primera línea accionaba sus armas, los soldados de la segunda línea recargaban y se preparaban para hacer lo mismo. Las balas volaban por doquier mientras los soldados avanzaban aprovechando el humo que se disipaba. Los proyectiles se desviaban varios metros de su trayectoria. Como resultado, los soldados disparaban no apuntando a un objetivo en específico, sino en la dirección en el que se encontraban los enemigos. Además, la pólvora cuando se encendía podía causar quemaduras graves en la cara, por lo que el soldado usaba su arma casi sin apuntar, dándose la vuelta cada vez que iniciaba una nueva oleada de disparos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, emplear una táctica lineal era la forma más óptima de atacar utilizando armas de fuego. Las tácticas lineales demostraron su superioridad frente a las formaciones antiguas tras las batallas de Breitenfeld en 1631 y Lutzen en 1632. Sin embargo, también salieron a luz sus aspectos negativos. Las formaciones en línea no se podían utilizar para capturar fortalezas y asentamientos, sólo para combatir en terrenos planos y abiertos, ya que en los territorios de difícil acceso no eran para nada maniobrables. Los flancos eran débiles y no se podían hacer demasiados movimientos. Por estas y más razones, la caballería desempeñaba un papel fundamental. Cuando se formaban líneas compactas, los soldados mantenían su posición por miedo a los castigos que se les imponían. Cuando una formación por alguna razón se rompía, muchos huían del campo de batalla por temor a ser reprendidos. En el siglo XVIII, Federico II, imponiendo entrenamientos crueles a su ejército prusiano, logró que éstos fuesen capaces de realizar entre dos a tres oleadas de disparos por minuto. También puso en práctica una formación en ángulo u oblicua en la que los batallones concentraban sus fuerzas para atacar un solo flanco enemigo. Estas formaciones tenían tres líneas de batallones, cada uno con tres filas. La caballería se organizaba en las tres líneas y la artillería en los flancos, en los espacios entre los batallones y también al frente de la formación en general. Los comandantes rusos del siglo XVIII, como Piotr Saltikov, Alexander Suboro, Pedro el Grande y Piotr Rumiantsev también utilizaron tácticas de batalla lineales, pero siempre buscaban nuevas estrategias para combatir. Pedro el Grande, por ejemplo, creó una reserva de manera lineal, mientras que Rumiantsev usó cuadrados de infantería y formaciones en orden abierto. Suborov complementó las formaciones en línea con las de orden abierto, columnas y también con cuadros de infantería. Llegó incluso a combinar todas estas técnicas y estrategias al mismo tiempo para organizar sus tropas. En la era napoleónica, como resultado de la difusión e implementación de las armas de carga múltiple, que tenían mucha más cadencia y alcance, las tácticas lineales fueron reemplazadas por las de orden abierto y las columnas. Las tácticas de combate lineales fueron utilizadas por las tropas de la Armada hasta finales del siglo XVIII. Los barcos en las batallas navales hacían formaciones en línea, disparando al mismo tiempo con todos sus cañones. Para esas fechas, la Marina empezó a cambiar sus tácticas radicalmente, implementando estrategias desarrolladas por los almirantes Grigori Spiridov y Fyodor Ushakov que mejoraban la maniobrabilidad de sus tropas navales. En la actualidad, el término, tácticas lineales, se refiere a las formaciones de batalla que carecen de profundidad, maniobrabilidad, distribución uniforme de las tropas a lo largo del frente, etc.